Evelin Álvarez Presente doctor, buenos días Alejandra Arroyo Presente Erandy Cervantes Presente Montserrat Chagoya Presente doctor Nathalie Flores Presente doctor Berenice García Pamela González Presente doctor Edith Gregorio Presente doctor Ivette Islas Presente doctor Antonio Izquierdo Sí doctor, buenos días Presente Yared Jasso Presente doctor Miriam Jiménez Presente doctor Fernanda Juárez Presente doctor Montserrat Landín Presente doctor Lidice Martínez Presente doctor Jennifer Millán Presente doctor Eunice Morales Presente doctor Jessica Morena Presente doctor Erika Nájera Presente Mario Pérez Presente doctor Francisco Piña Francisco Piña Presente doctor Rebeca Reyes Presente doctor Paola Rivera Presente doctor Samantha Rodríguez Presente doctor Daniel Rodríguez Presente Brenda Rosales Presente y Diego Villaseñor Presente Bien Déjenme compartir pantalla Bien Bueno Bueno entonces la clase pasada vimos las enfermedades metabólicas y hoy vamos a ver genética y cáncer Entonces bueno no sé si alguien nos puede definir qué es el cáncer Ahí me quedó algo de duda porque bueno yo creo que más bien es que en el caso del cáncer es más o sea lo definen más como una neoplasia y la neoplasia es así como el que las células se proliferen y crezcan de manera normal pero ah pero también mencionaban que o sea que no es este si es genético la neoplasia pero no es este pero solamente el 5% es hereditario Ajá Entonces bueno sí está bien pero neoplasia puede ser por ejemplo benigna o maligna y ya como tal cáncer pues ya sería sí la neoplasia o sea el tumor pero ya maligno y a veces pues también incluye pues no necesariamente un tumor sino por ejemplo en el caso de las leucemias pues ahí pues son las células las que están proliferando mucho ¿no? Bien y sí como tal pues el cáncer sí es genético aunque no necesariamente hereditario ¿qué quiere decir eso? La mayoría de los cánceres pues son causados por mutaciones pero no siempre esas mutaciones van a ser germinales o sea no están en toda la persona sino son mutaciones que son propias del tumor entonces sí es causado por cuestiones genéticas pero a nivel de las células bien entonces como tal del cáncer pues no hay uno solo son muchos es un grupo de enfermedades genéticas que se caracterizan por el desarrollo de tejido anormal que es el tumor caracterizado por hay una alta proliferación celular o sea las células pierden ahí la regulación y empiezan a proliferar hay pérdida de diferenciación celular lo que se conoce como anaplasia o sea estas células se desdiferencian un poco hay invasión a tejido adyacente eso ya nos habla de malignidad y invasión a otros órganos o tejidos que es la metástasis ¿no? todavía mayor malignidad es una enfermedad multifactorial como ya habíamos visto en las enfermedades multifactoriales pues participan predisposición genética y factores ambientales ¿no? para cáncer pues se han descrito muchos factores ambientales y a cada rato salen reportes de cosas nuevas de prácticamente todo causa cáncer ¿no? y dice 5 a 10% de todos los tumores tienen un carácter hereditario que es lo que comentaba su compañera o sea no todos los cánceres van a ser hereditarios solamente un 5 al 10% van a ser de carácter hereditario y la mayoría van a ser autosómicos dominantes aquí hay mutaciones germinales en genes concretos que incrementan la susceptibilidad para padecer cáncer ¿no? ya habíamos visto alguna vez algún ejemplo de BRCA1 o BRCA2 que tenemos una alta predisposición para desarrollar el cáncer cuando tenemos una mutación patogénica en alguno de estos dos genes pero nada más en un 10% de los casos es hereditario cuando ocurre por ejemplo un caso de cáncer de mama y el 90% pues lo vamos a decir que es multifactorial si existía predisposición genética no tan fuerte cuando vimos enfermedad multifactorial habíamos visto que se sumaban factores de riesgo entonces se suman los factores de riesgo genéticos que serían variantes en diferentes genes y se suman los factores ambientales el tabaquismo sedentarismo todo eso pues va siendo factor de riesgo y bueno se han identificado alrededor de 40 genes implicados en cáncer hereditario los de factores ambientales pues hay muchos descritos se les conoce como carcinógenos cualquier sustancia que sea capaz de causar cáncer y pues tenemos factores físicos químicos y biológicos aquí por ejemplo algunos agentes infecciosos pues las proteínas que estos virus producen o la inserción de su genoma de estos virus pues puede producir cáncer ¿no? entonces ya está bien relacionado por ejemplo helicobacter pylori con cáncer gástrico o el virus de la hepatitis B y C con bueno que sean primero cirrosis y luego carcinoma hepatocelular el virus del papiloma humano con cáncer cervicuterino el virus de Epstein-Barr con diferentes carcinomas de tubo digestivo y linfomas el virus del herpes humano 8 con sarcoma de Kaposi y esquistosoma con cáncer de conductos biliares no todas las personas que tengan helicobacter pylori pues van a desarrollar cáncer gástrico sino que sí existe una predisposición y aparte pues el agente infeccioso es digamos que el desencadenante aquí algunos factores que son cancerígenos bueno esta tabla es del 2009 pero es de exposición pues por ejemplo bueno de exposición en el trabajo ¿no? pues es una fuente de exposición por ejemplo aquí trabajos al aire libre con radiación solar pues está relacionado al cáncer de piel y esto es en Costa Rica dice radiación ultravioleta también con cáncer de piel emisiones de diésel en personas que trabajan con combustión motores transporte máquinas con cáncer de pulmón hidrocarburos poliaromáticos con cáncer de pulmón y piel que se encuentran en emisiones de diésel humo de tabaco ambiental combustión incompleta de materias orgánicas embrea de alquitrán alquitrán petróleo hollín aceites minerales el humo de tabaco ambiental por ejemplo antes que que no estaba regulado en los bares y restaurantes las personas que las meseras y los meseros que trabajan en esos lugares pues están expuestos al humo de tabaco aunque ellos no estén fumando y pues está relacionado con cáncer de pulmón el cromo con cáncer de pulmón y nariz que se encuentra en cemento acero colorantes pigmentos soldadura el benceno para las leucemias que se encuentra en la gasolina en los solventes en la industria química y petroquímica clorato clorotalonil no está bien descrito para cáncer renal producción y aplicación de fungicidas el polvo de madera con cáncer de nariz y pulmón en los cerraderos en la fabricación de muebles el cuarzo con cáncer de pulmón en las minas en la construcción vidrio cerámica piedra plomo y compuestos inorgánicos cáncer renal pinturas baterías reparación de vehículos tetracloroetileno con cáncer de pulmón desengrasante el radón y productos de desintegración con cáncer de pulmón en las minas en los trabajos subterráneos procesamiento de minerales el formaldehido con cáncer nasofaringe y leucemia se utiliza para plásticos textiles fundición tablas herbicidas con linfomas sarcomas de tejido blando en la producción y aplicación de herbicidas y bueno dictor metano entre paréntesis y está relacionado con cáncer de próstata pero bueno aquí son diferentes fuentes de exposición a agentes físicos y químicos y vamos a ver un término que se conoce como oncogen los oncogenes son la versión mutada de un protoncogen entonces como tal el gen se va a conocer como protoncogen y ya que tenemos una mutación patogénica en ese protoncogen le vamos a llamar ahora oncogen y pues son genes que tienen que ver con crecimiento y diferenciación celular entonces aquí estaríamos hablando de una ganancia de función cuando tenemos una mutación que da una ganancia de función o sea va a hacer que ese gen no sé siempre esté fosforilando bueno esa proteína siempre esté fosforilando o tenga un efecto dominante y va a tener que ver con crecimiento y diferenciación celular entonces si es un protoncogen que se encarga del crecimiento y la diferenciación celular y de repente tenemos una ganancia de función pues entonces esas células van a proliferar ¿no? Doctor yo no entiendo eso o sea bueno yo no sé todavía no entiendo diferenciar oncogen con protoncogen el protoncogen digamos que es la clasificación de unos genes que tienen que ver con crecimiento y diferenciación celular y cuando tenemos una mutación pues ya llamamos oncogen o sea por ejemplo TP53 que es una proteína importante esa proteína pues de hecho se le dice guardián del genoma entonces ese es un protoncogen y cuando tenemos una mutación en ese gen pues ya ocasiona proliferación o sea que el protoncogen sería lo previo al a una anoplasia y el oncogen ya es el hecho de que se transforme en algo diferente sí pero estamos hablando del gen entonces el protoncogen es un gen que tiene que ver con crecimiento y ya cuando tenemos la mutación en ese gen pues le vamos a llamar oncogen ok versión mutada de un protoncogen a lo mejor ahorita nos queda más claro yo tengo una duda con los factores anteriores que presentó de exposición en el caso de las personas que utilizan a menudo las uñas postizas también se tiene que poner su mano en una maquinita que saca como una luz para que se fije el material eso también documentado como un carcinógeno de tipo 1 o no pues es que más bien no sé si es directamente rayos ultravioleta si son rayos ultravioleta pues sí si es exposición por unos segundos pues a lo mejor pues no no pasa nada y si se exponen las células digamos más externas de la piel pues a lo mejor esas no les pasa nada esas se están recambiando con frecuencia pero ya exposición más prolongada de por sí los rayos ultravioleta por ejemplo en las campanas que se utilizan para esterilizar o para trabajar cultivos celulares pues se pone la luz ultravioleta si alguien está expuesto ahí unos 5 minutos pues ya va a tener cierta quemadura ya exposición más prolongada pues existe el riesgo ¿no? de que alguno de esos rayos ultravioleta pues le peguen a una célula cause los dímeros de pirimidina que alguna vez vimos y que y que aparte eso ocurra en un gen importante por ejemplo en un protón con gen y entonces ahí sí va a desarrollar el cáncer entonces los rayos ultravioleta pueden pegarle a cualquier gen pero pues muchas veces no va a tener un efecto importante es al azar que ocurre que le pegue a un gen importante y es cuando vamos a tener el desarrollo de cáncer Doc y en el caso del tabaquismo pues también se sabe que está implicada en múltiples este neoplasias malignas pero ¿de dónde sale esto de que en muchas patologías de diversas índoles el tabaquismo se considera un factor protector? o sea ¿de dónde sale esto? ¿cómo puede generar este factor protector una sustancia que es se conoce que es ampliamente dañina? No ¿un factor protector para cáncer? No a lo mejor para otras cosas pero para cáncer pues sí es una causa de cáncer ¿no? Es que por decir ahorita se me viene a la mente el CUSI la colitis ulcerativa que algunas literaturas mencionan que el factor que el tabaquismo se considera como un factor protector para las personas que tienen CUSI y no desarrollen adenocarcinoma de colon bueno a lo mejor tiene que ver con o sea ese tipo de diagnósticos pues tiene que ver mucho con el estrés ¿no? pero así como tal los cancerígenos del cigarro sí está demostrado pues su efecto cancerígeno a lo mejor no para todos los tipos de cáncer pero al menos por ejemplo para cáncer de pulmón pues está muy documentado de que sí o sí causa cáncer en qué en qué momento pues hay personas con mayor predisposición y hay personas que tienen mayor resistencia ¿no? pero pues sí o sí causa cáncer gracias bueno aquí hay algunos ejemplos de protoncogenes Carras ¿se acuerdan que cuando vimos ciclo celular vimos las ciclinas y las cdcas que son sinasas dependientes de ciclinas regulan fases del ciclo celular entonces su digamos su función normal pues tiene que ver con proliferación pero cuando ya tenemos mutaciones en esos genes y ganan función o sea funcionan de más pues ya tenemos el desarrollo del cáncer ¿no? lo Carras está asociado a cáncer de color rectal y vejiga la cdk2 y cdk4 a cáncer de vejiga y mama las ciclinas con cáncer de pulmón y esófago un gen que se llama CERF está asociado con glioblastomas cáncer cervical y cáncer de mama el RAR con leucemia promilocítica aguda CERAF con cáncer de estómago un gen que se llama KIT o CKIT con sarcomas CFO con osteosarcomas y CEMIC con linfomas pulmón y leucemi y por ejemplo estos son traductores de señales estos son factores de transcripción estos son receptores estos son las sinazas que regulan ciclo celular y pues se les ha catalogado así como protoncogenes entonces con que aumente la función de aquí pues vamos a tener el desarrollo de un cáncer no sé si queda claro lo de los protoncogenes si doctor si y bueno les había dicho que P53 pero ese más bien es la pérdida de función la que ocasiona el problema entonces protoncogenes son ganancia de función los que ocasionan el problema porque tienen que ver con proliferación celular y vamos a ver otros genes que van a ser supresores de tumor entonces en los genes supresores de tumor pues al contrario van a regular la proliferación pero aquí mutaciones de pérdida de función son las que nos van a provocar problemas ¿no? controlan ciclo celular y también son sistemas de reparación entonces les comentaba de P53 que se conoce como guardián del genoma pero también tenemos el gen RB1 y el gen NF1 si se acuerdan NF1 es el de neurofibromatosis RB1 es de un diagnóstico que se llama retinoblastoma que ahorita vamos a ver entonces estos en general pues regulan también ciclo celular dice RB1 regula ciclo celular entre G1 a S cuando está mutado se asocia a retinoblastoma TP53 dice productos de guardián del genoma cuando hay daños en el genoma activa sistemas de reparación de DNA y si no se llega a reparar pues se van esas células a apoptosis y por ejemplo P53 está mutado en el 60% de las neoplasias vamos a ver que cuando se muta P53 ya esas células ganan la posibilidad de metástasis o de ser malignas con NF1 pues también regula proliferación celular y cuando está mutado pues ocasiona neuroblastomas y hay otros genes que les llaman de mantenimiento como BRCA1 o BRCA2 que están involucrados en la reparación del DNA sobre todo en rupturas de doble cadena pues se asocian al cáncer de mama familiar y otros que van a ocasionar cáncer de colon que es APC MLH MSH2 y MSH6 cuando APC regula beta-catenina controla la proliferación celular cuando APC está mutado ocasiona poliposis adenomatosa familiar que es un tipo de cáncer colorectal y MLH MSH2 MSH6 están involucrados en sistemas de reparación de bases malapareadas y cuando están mutados ocasionan cáncer de colon hereditario no asociado a poliposis bueno aquí estamos haciendo dos divisiones de los genes que se llaman supresores de tumor entonces aquí su función es regular entonces que no se formen tumores cuando perdemos la función tenemos un tumor ¿se entiende la diferencia entre protón cogen y supresor de tumor? yo entendí bueno no sé el supresor de tumor es el que previene justamente y el el protón cogen es el más bien el que puede tender a una mutación los dos pueden tender a una mutación pero una pero estos genes tienen que ver con proliferación entonces cuando ganan una mutación son mutaciones no de pérdida de sentido sino son mutaciones que aumentan su función por eso por eso decimos ganancia de función y tiene un efecto dominante con que un alelo esté mutado va a ganar función y va a ocasionar un cáncer en cambio en los genes supresores de tumor las mutaciones que están descritas son mutaciones de pérdida de función entonces tenemos pérdida de función y normalmente suprimían digamos al tumor pierden su función y entonces ahora se va a desarrollar un tumor y son genes que tienen que ver con ciclo celular y con sistema de reparación pero más bien con controlar el ciclo celular sí lo volvemos a ver creo que sí yo creo que sí entonces serían protoncogenes con proliferación ganan una función o sea con una mutación ganan función y entonces pues ocasionan el cáncer y supresores de tumor pues si son genes que tienen que ver con reparación del DNA y perdemos su función pues puede haber cáncer si son genes que controlan la proliferación y ahora tenemos una mutación en ellos pues van a desarrollar cáncer ¿sí? Sí doctor bueno y entonces los genes supresores de tumor a su vez los dividen en dos unos que les llaman guardianes o gatekeepers y otros que les llaman de mantenimiento o caretakers entonces genes supresores de tumor unos que les llaman les van a llamar gatekeepers que regulan el crecimiento inhiben proliferación promueven apoptosis y diferenciación y las dos copias deben ser inactivadas para que ocasione cáncer entonces la inactivación cuando sea formas específicas de predisposición al cáncer como en retinolastoma o en APC y bueno aquí hay algunos ejemplos retinolastoma lifragomeni tumor de WIMS neurofibromatosis tipo 1 neurofibromatosis tipo 2 von Hippelin y apoptosis endocrinas múltiples 2 y 1 pero bueno dice aquí que las dos copias deben ser inactivadas entonces vamos a ver ahorita un ejemplo que es el de retinolastoma en el caso en el caso de retinolastoma hay casos que son hereditarios y casos que son esporádicos entonces en los casos que son hereditarios ese paciente hereda una mutación en uno de los alelos del gen Rb y la segunda mutación se encuentra en las células propias del tumor que se está desarrollando o sea para que se presente el cáncer tiene que tener la predisposición que sería la primera mutación en el gen Rb en un alelo que esa puede ser hereditaria entonces a lo mejor el papá o la mamá tuvieron retinolastoma de esta forma que es germinal y entonces la transmiten a su descendencia y entonces estos pacientes heredan una mutación en un alelo del gen Rb y eso ya predispone a que pueda ocurrir otra segunda mutación en el otro alelo se llama hipótesis de Knudson o del doble golpe ahorita lo vamos a ver más adelante pero entonces aquí las dos copias deben ser inactivadas con que una copia funcione pues ahí más o menos les había comentado también en el caso de neurofibromatosis que un paciente puede dar una mutación en el gen NF1 que causa un neurofibromatosis y pues va a tener neurofibromatosis pero hasta que las células ganan una segunda mutación en el otro alelo es cuando se produce ya como tal un neurofibroma ¿se entendió eso? o sea si nosotros creo que sí les puse un ejemplo si nosotros analizábamos esa persona que tiene neurofibromatosis íbamos a encontrar una mutación que ocasiona neurofibromatosis pero si buscamos en las células propias de un neurofibroma íbamos a encontrar esa misma mutación de neurofibromatosis pero además otra mutación en el otro alelo y ya si se pierden sus dos alelos de NF1 no no funciona nada de neurofibromina y entonces ese paciente presenta los neurofibromas o sea como tal en el tumor tiene pérdida de función de los dos alelos ¿si se entiende eso? Doctor y ahorita que mencionas los principales tipos de cánceres con sus etiologías ¿por qué el cáncer de corazón es tan poco habitual? o sea ¿qué tiene el corazón que hace que sea poco susceptible a este tipo de patologías malignas? Pues no de corazón sino por ejemplo el músculo ¿no? en general de músculo pues no no hay tantos cánceres digo lo normal es que las fibras musculares no proliferen tanto en cambio pues cáncer de piel pues son células que proliferan mucho cáncer de epitelios de endotelios que son células que están proliferando mucho pues es más fácil que tengan una mutación que haga que proliferen más ¿no? sería más difícil que ocurriera en músculo ¿no? pero pues sí puede ocurrir los pacientes que tienen esclerosis tuberosa pues desarrollan tumores en el corazón bien bueno ¿se entendió lo de las dos copias que deben ser inactivadas? ¿sí no? ahorita vemos un ejemplo y bueno están entonces estos que se llaman gatekeepers y otros que se llaman caretakers ¿no? y aquí mutaciones en estos genes que son caretakers producen inestabilidad genética entonces indirectamente son genes que promueven crecimiento incremento en la tasa de mutación si tenemos mutaciones en estos genes que pues tienen que ver con reparación pues va a haber un incremento en la tasa de mutaciones ¿no? en general pues son enfermedades autosómicas dominantes con que ya un alelo mutado pues ya se genera la enfermedad el otro alelo debe estar mutado también para que ocurra el defecto fenotípico en casos autosómicos recesivos ambos alelos pues deben de ser heredados en la forma mutante ¿no? o sea que los dos tengan la mutación pues por ejemplo aquí tenemos de la vía de NER que es la reparación por excesión de nucleótidos y alguna vez vimos geroderma pigmentoso y síndrome de cocaína ¿no? después de por ahí una foto y bueno aquí también tenemos el cáncer de colon no polipóstico el cáncer de mama familiar el síndrome de la anemia de fanconi y bueno ataxia de la inyectasia entonces otra vez aquí unos que se llaman gatekeepers y otros que se llaman caretakers entonces aquí tenemos un ejemplo de una célula que digamos que es germinal está presente en la mutación a nivel somática se puede ganar y entonces cuando es en la mutación dentro de un gatekeeper les decía que ocurrió la mutación que puede ser hereditaria o que ocurre en esa misma célula y que se requiere una segunda mutación en el otro alelo para que se presente ya el tumor en cambio en el caso de los caretakers ocurre una mutación y eso como tiene que ver con reparación del DNA pues va a predisponer a aquella inestabilidad genética se gana otra segunda mutación y pues eso predispone a que ocurran más mutaciones y ahora sí inicia el tumor no sé si se entiende un poco la diferencia entre los dos ah sí bueno más o menos ah sí bueno está complicado pero bueno así los están catalogando o sea prácticamente si aquí ocurre una mutación ya va directo hacia hacia el desarrollo del cáncer porque va a predisponer a que ocurra la segunda mutación en cambio cuando ocurre en los genes de reparación pues va a ocasionar inestabilidad genética y eso va a hacer que se ganen más mutaciones ahora sí en un gatekeeper y ya ya eso va a ser el tumor ¿no? por ejemplo si este fuera P53 alguien también vamos a ver ahorita un ejemplo alguien que le da una mutación en P53 que tiene que ver con reparación del DNA y detección del daño si tenemos aquí una mutación en P53 pues esa persona va a desarrollar cáncer en cuanto alguna de sus células desarrolle una segunda mutación en P53 y va a generar el cáncer pero sin embargo alguien que herede una mutación de predisposición muy alta a cáncer por ejemplo de esas que tienen que ver con con reparación en ejemplo en geroderma pigmentoso que habíamos visto tiene esa mutación en general el geroderma pigmentoso es autosómica recesiva entonces tienen dos mutaciones y eso ya provoca inestabilidad son genes que tienen que ver con reparación del daño dijimos de la vía de NER de reparación de decisión de nucleótidos y entonces ya ocasiona inestabilidad el hecho de que no tenga ese sistema de reparación pues ocasiona inestabilidad o sea no va a tener vías de reparación y entonces pues va a ocurrir otra mutación y si ya ocurre en P53 pues ya se desarrolla el cáncer bien doctor dos vías este es el doble golpe entonces o es eso o sea si la hipótesis del doble golpe es cuando ya tenemos aquí una mutación y se gana la siguiente mutación porque se gana pues puede ser por recombinación aquí entre estos dos cromosomas homólogos puede ser porque la misma mutación ya predispone a que haya mucha proliferación celular y entonces si hay mucha proliferación hay más riesgo de que ocurra otra mutación o si son genes que tienen que ver con reparación pues igual va va a permitir que se genere otra mutación o sea van a ocurrir en otros lados pero cuando ocurre en el segundo alelo es cuando ya tenemos el desarrollo de ese tumor específico vamos a ver ahorita con más ejemplos bien entonces pues lo que se va afectando en realidad son estos procesos ¿no? hay un mantenimiento de los estímulos de proliferación celular entonces las células proliferan más evaden ahora también la supresión del crecimiento resisten también la apoptosis o la muerte celular y entonces cada uno de estos va haciendo que la célula sea más maligna inmortalidad replicativas esas células ganan esta inmortalidad se pueden replicar y replicar y replicar y no no les pasa nada de hecho hay algunas células que se utilizan para investigación que son células inmortales o sea uno las pone en un medio de cultivo y pues van creciendo ahí de repente uno hace un pasaje las pasa a otro a otra cajita con medio de cultivo y pues siguen creciendo son células inmortales inducción ah como las células gila no sé si han escuchado hablar de las células gila de cáncer cervicuterino no bueno son células que se utilizan mucho para investigación y pues son células inmortales y bueno otras células que ganan la capacidad de angiogénesis ya si un tumor gana angiogénesis pues se va a nutrir y va a crecer y proliferar más activación de invasión y metástasis pues también dar malignidad a esas células y entonces hay un modelo de que puede explicar cómo ocurre el cáncer ¿no? entonces aquí está representado dice un globo fertilizado hagan de cuenta que este es un cigoto durante la gestación pues por ahí gana alguna mutación o sea si todo el tiempo están proliferando las células ya habíamos visto que sí o sí al momento de replicarse el DNA pues por ahí van a ocurrir mutaciones la mayoría de las mutaciones pues no va a tener efecto ya habíamos visto que solamente un 1 a 2% de todo el genoma es región codificante pero si las mutaciones ocurren en DNA no codificante pues lo más probable es que no ocurra tantos problemas entonces pueden irse ganando ahí mutaciones ¿no? aquí durante la infancia una misma célula pues está ganando otra mutación o bueno puede ser que no sea la misma célula sino que sea derivada de esta otra célula que ya había ganado una mutación pues una célula hija puede ganar también otra mutación y entonces ya preservar la primera que tenía y otra segunda mutación pues aquí durante la niñez gana otra mutación ahora por factores ambientales por la exposición y estilos de vida se ponen aquí en color azul y ya luego en el adulto pues ahí se ganan otras mutaciones les digo puede ser la misma célula o pueden ser células que derivaban de una anterior que ya tenían esas mutaciones fijadas en su genoma y pues ya hasta que ya ganan todavía mayor otras mutaciones que ya predisponen a que a lo mejor tenga mayor proliferación todavía más mutaciones y ya forma un tumor benigno mutaciones ya digamos más severas genes más importantes con proliferación o con regulación de apoptosis que serían aquí las que están en color rojo pues ya es un cáncer invasivo temprano más mutaciones todavía un cáncer invasivo cardío y ya incluso más mutaciones en otros genes todavía lo hace ahora resistente a quimioterapia ¿no? y esto ya más maligno dice aquí bueno de mitosis dependiendo del órgano cuántas tienen que ocurrir pues ahí se van ganando mutaciones dependiendo del cáncer cuántas mitosis ocurren se van ganando mutaciones bien ¿se entiende esto de cómo se van ganando mutaciones? sí si alguien ya tenía predisposición genética y se van sumando factores ambientales pues también hace toda idea que esto sea mucho más rápido y se desarrolla el cáncer incluso en etapas pediátricas ¿no? bien bueno aquí virus de papiloma bueno papiloma virus hipstenbach hepatitis B son algunos virus que insertan su genoma y ya sean proteínas de los mismos virus pero meten su genoma y ese genoma hace que la misma célula produzca esas proteínas algunas incluso tienen que ver con proliferación y son para que esas células proliferen y lleven las partículas virales ¿no? y otras pues las secuencias de DNA se insertan en el genoma y si se insertan en genes importantes lo van a perjudicar su expresión ¿no? y vamos a ver también algo de los telómeros los telómeros ya habíamos visto que se encuentran en los extremos de los cromosomas aquí se ha representado un cromosoma aquí está el centrómero el brazo corto y el brazo largo en los extremos de cada brazo pues tenemos a los telómeros y los telómeros pues no es más que secuencias de DNA con proteínas esas secuencias de DNA creo que sí ya lo habíamos comentado son secuencias repetitivas de DNA que las sintetiza una enzima que se llama telomerasa la telomerasa es así como una polimerasa que veíamos que sintetiza DNA pero la telomerasa pues tiene la capacidad de meter estas son pocas pares de bases pero las mete de forma repetitiva entonces esta secuencia repetitiva que de por sí una una de las cadenas del extremo del telómero es un poco más larga que la otra y permite que se unan allí algunas proteínas no sé si se entiende esto sí bueno y entonces durante la duplicación de una célula cuando se replica todo el genoma se van a ir acortando estos telómeros lo que hace la telomerasa pues es volver a sintetizar esos repetidos bien y bueno la longitud de los telómeros pues está directamente relacionada también con el envejecimiento porque justamente cuando se van acortando los telómeros es porque hay proliferación celular entonces aquí está representado la longitud de los telómeros en una línea germinal que serían la formación de espermatozoides o de o de ovocitos y aquí los telómeros en esas líneas germinales en esas células pues se mantienen ¿no? todo el tiempo y no pierden no se acortan sus telómeros ¿por qué? porque tienen actividad de telómerasa pues aunque se dupliquen y se formen millones de espermatozoides siguen manteniendo sus telómeros ¿no? las células somáticas que sería aquí la línea verde conforme va pasando el tiempo con respecto a la edad vamos teniendo que se van acortando la longitud de esos telómeros y en algunos síndromes de envejecimiento prematuro tenemos todavía un acortamiento mucho más rápido ¿hasta aquí vamos bien? sí ¿y qué pasa en los tumores? por ejemplo aquí si esta línea azul fuera un tejido normal con el tiempo pues va disminuyendo la longitud de los telómeros ¿qué pasa en los tumores tempranos? bueno hay una mayor proliferación entonces esas células pues van acortando telómeros mucho más rápidos porque van proliferando más rápido ¿no? que unas células normales entonces en algún punto se acortan tanto los telómeros pero por ahí alguna de las células gana la posibilidad de expresar la telomerasa y entonces ahora los telómeros van hacia arriba entonces van aumentando su longitud vamos a verlo con otro ejemplo aquí está representado tejido normal que sería lo gris y células tumorales negativas a telomerasa que sería lo que está en amarillo estas células están proliferando más porque ya son células tumorales pero son negativas a telomerasa en algún punto algunas células se vuelven positivas para telomerasa y serían estas que están representadas aquí en color rojo y pues son las que van a proliferar más y son las que van a ganar capacidad para invadir otros tejidos que es la metástasis distante ¿por qué algunas células ganarían la posibilidad de expresar telomerasa? o sea la telomerasa está en un gen sí no me acuerdo ahorita del gen ese de la telomerasa pero se supone que la tel o sea los telómeros son los que definen el tiempo de vida medio de la célula a expensas de su distancia se supone que entre más largos son los telómeros pues tienen una mayor cantidad de vida y conforme la telomerasa funciona pues los va cortando y por lo tanto se reduce su actividad mitótica por medio de los usos mitóticos durante la mitosis al revés la telomerasa en realidad no va a cortar los telómeros sino la telomerasa va a sintetizar los telómeros la telomerasa entonces decimos que es una como una polimerasa como cuando vimos PCR que metíamos una polimerasa y se sintetizaba el DNA aquí la telomerasa lo que hace es justamente alargar a los telómeros y esa telomerasa pues está codificada en un gen entonces y por ejemplo aquí las células germinales pues siempre están expresando telomerasa o sea porque ese gen está activo sin embargo en algunas células conforme se van diferenciando pues se van apagando ciertos genes la telomerasa es uno de los genes que se apagan y por eso estas células son somáticas y van perdiendo la longitud de los telómeros porque ya no expresan telomerasa en algún punto cuando hay inestabilidad cromosómica vamos a ver que hay cambios también a nivel epigenéticos que van a hacer que ahora se expresen genes que se apaguen genes que no se tenían que apagar y que se prendan genes que no se tenían que prender y pues uno de esos genes que se puede prender es el de la telomerasa que normalmente en células somáticas ya debería estar apagado pero pues si se vuelve a prender pues ahora van a expresar telomerasa y la telomerasa va a hacer que vuelvan a ganar longitud de los telómeros y que esas células pues tengan todavía mayor capacidad de malignidad o de invasión y en este caso pues desarrollan metástasis ¿sí? hasta aquí vamos bien ¿sí? ¿sí doctor? bien entonces otra cuestión que también se ha estudiado y que se ha encontrado es que hay alteraciones también a nivel epigenético en células tumorales entonces en general va a haber hipometilación del DNA y hipoacetilación de la cromatina entonces metilación ya habíamos visto que apagaba genes entonces si aquí hay hipometilación global en las células cancerígenas quiere decir que se están prendiendo genes ¿no? y por eso puede explicar esto lo de la telomerasa que normalmente era un gen apagado en células somáticas pero que si se vuelve a prender pues ganamos la posibilidad de que crecen telomerasa y entonces se alarguen esos telómeros pues aquí en esta imagen pues está representada una célula normal que tiene ciertos genes tumor supresor activos y y por acá otros genes metilados que tienen que ver a lo mejor con proliferación ¿no? ¿qué pasa en las células cancerígenas? pues puede ser ya sea que se metilen ahora los genes que eran tumor supresor y entonces apagamos genes que son tumor supresor y pues eso va a ser que entre ácido celular que haya que se evite la apoptosis que haya defectos en reparación de DNA que haya angiogénesis que haya pérdida de adhesión celular y que desarrolle esto todo un tumor pero pues también puede ser que ocurra en genes que normalmente estaban apagados y ahora están hipometilados y si están hipometilados y tenían que ver con tenían que ver con proliferación pues ahora van a estar prendidos y van a proliferar ¿no? porque tiene aquí pérdida de la impronta y sobrecrecimiento expresión de tipo celular inapropiada fragilidad de genoma activación de secuencias endoparasíticas bien bueno aquí nada más para explicar que entonces tanto cambios de que se metilen ciertos genes o que se desmetilen ciertos otros genes pues va a haber problemas ¿no? dependiendo para qué serían esos genes y hay un modelo genético que es el clonal del cáncer que les explicaba que se van ganando mutaciones ¿no? entonces aquí está representada una célula normal que gana mutaciones para desarrollar ahora un tumor benigno esas células pues van proliferando pero ganan otra segunda mutación que ahora desarrolla un cáncer aquí están oncogenes o genes tumor supresor ocurren siguientes mutaciones siguientes divisiones y pues ahora ya va ganando cada vez más malignidad y ahora ya es metástasis o resistencia a drogas pero si analizamos una sola de estas células y al final pues veríamos que tenía mutaciones que fue ganando desde el tumor benigno las lesiones de tumor benignas son de hecho lesiones precancerosas también se les conoce así porque aunque sean tumores benignos pues tienen riesgo de desarrollar malignidad ¿no? son tumores benignos pero tienen una tasa incrementada de proliferación celular entonces tienen mayor probabilidad de que ocurran más mutaciones y se gane malignidad ¿alguien con alguna duda? pregunta comentario de aquí entonces con respecto a lo de los telómeros entonces el acortamiento de los telómeros es malo entonces para esto porque predispone el desarrollo de la neoplasia no el acortamiento de los telómeros sería una consecuencia de que esas células están proliferando ¿no? y que son células somáticas entonces lo normal es que se vayan acortando los telómeros cada que se divide pero si esas células que son de un tumor benigno tienen una mayor proliferación pues se van acortando esos telómeros ahí el problema es cuando esas células ganan ahora la actividad de telomerasa y entonces pues todavía proliferan más y no pierden los telómeros sino ahora de contrario se van reponiendo la capacidad de sus telómeros la longitud pero entonces estos ay perdón Tony perdón gracias entonces una vez que se pierde la actividad de la telomerasa en condiciones normales y pierde los telómeros la célula muere y ya no tiene esa chance de replicarse o sea más bien los telómeros se van acortando en cada una de las divisiones y a lo mejor pues esos telómeros pues están para mil divisiones o no sé inventando un número entonces cada vez que ocurra una división pues se van acortando esos telómeros hasta que llega a su división número mil y ya ahí sí ya no tiene nada de telómeros es inestable ese cromosoma y esa célula muere las células por ejemplo de la piel no se pueden dividir infinitamente porque se van acortando los telómeros y aunque tengan esas células de la piel mucha proliferación celular pues ya la última capa de la piel pues esas células pues ya se van muriendo y ya doc gracias no de qué este doc sí yo es que más bien tengo duda porque así como viendo nada más el esquemita y con con lo que usted mencionaba entonces por ejemplo en el caso de o sea estábamos hablando de que era una célula normal mutaba y entonces se hacía un temor benigno pero por ejemplo aquellos que que mencionan luego en los textos que son directamente tumores malignos en ese caso van o sea no pasarían por la parte de tumor benigno sino que se van directo a la parte de metástasis sí o sea dependiendo de cuál sea la alteración o sea ya decíamos pues los si se muta P53 pues ya casi estamos en un paso mucho más adelante entonces ya eso ocasiona mucha inestabilidad genética tenemos igual siguen andando mutaciones pero pues ya si analizamos aquí células incluso por ejemplo aquí en este ejemplo esta célula roja ya tendría mutaciones importantes como esta de P53 pero ya estas células hijas como aquí ya había inestabilidad genética incluso pueden ser que cada una de estas sí tenga la mutación de P53 pero además tenga otras mutaciones y no necesariamente son las mismas entre una célula y otra pero porque ya hay inestabilidad aquí todas las células pues tienen van ganando más mutaciones ok nos vamos a saltar el paso del tumor venido y en el caso por ejemplo de la telomerasa entonces estaba mencionando usted que cuando llegamos a o sea cuando conforme van pasando y van mutando el telomero se hace como entre comillas eterno o pues ya ya esas células expresan la telomerasa y entonces en cada división pues se vuelve a resintetizar todo el telómero entonces por eso aquí en estas células pues ahora ya van aumentando con el tiempo van aumentando la longitud de esos telómeros ok gracias bien y bueno hay diferentes genes que ya se han asociado para cáncer pero bueno cada vez se encuentran más ¿no? aquí son unos que están frecuentemente mutados o que están hipermetilados en cáncer no necesariamente esas células tenían ya estas mutaciones sino que las van ganando ¿no? entonces para que una célula adquiere la capacidad de metástasis tumoral de hecho tiene que pasar por varias etapas por ejemplo o tiene que ganar también varias funciones que no que no tenía ¿no? son células somáticas pero bueno adquieren capacidad de movilidad celular o sea esas células realmente pueden moverse en el tejido pueden invadir otros tejidos tienen que ganar también esa capacidad intrabasación que quiere decir que se salgan del tejido donde estaban y que entren a los vasos sanguíneos que se diseminen y que viajen a través de la sangre o la linfa y que ahora al contrario se salgan del vaso sanguíneo y que proliferen en un nuevo sitio y bueno esto tiene que ocurrir para que ocurra una metástasis y ya les comentaba tan solo con lo de la telomerasa pues adquieren cierta capacidad de metástasis y ya la inestabilidad genética pues va haciendo que estas células pues adquieran más este tipo de características digo de cáncer hay mucho esto es un resumen hay otras moléculas que habíamos visto en algún momento que son los RNAs que no están realmente produciendo una proteína o sea lo normal es que tengamos un gen o bueno no lo normal sino lo más frecuente que hemos visto es que tenemos un gen que codifica para una proteína ¿no? se genera el RNA mensajero y del RNA mensajero pues se traduce a una proteína pero también hay unos RNAs que no necesariamente se traducen o sea que no generan proteína y que son reguladores y en esos pues están los micro RNAs o MIRNAS estos micro RNAs pues son RNAs pequeños van de 19 a 24 nucleótidos pero que se encargan de regular expresión génica o sea no codifican para proteína pero si regulan expresión génica pues por ejemplo se han encontrado algunos micro RNAs que están sobreexpresados en tumores y eso contribuye a oncogénesis por regulación negativa de supresores de tumores entonces estos micro RNAs digamos que pueden silenciar genes entonces estos micro RNAs pueden ahora si están muy expresados pueden suprimir a los genes supresores de tumores los pueden inhibir y al revés hay otros MIRNAS que se encargan de regular oncogenes entonces la pérdida de estos MIRNAS por tumores generalmente provoca sobreexpresión en oncogenes es igual de si tenemos genes prendidos o apagados más o menos funcionaría igual estos MIRNAS pueden regular genes tanto supresores de tumores como genes oncogenes y ya sea que inactiven a los supresores de tumores o que si normalmente lo regulaban y ahora perdemos esa regulación pues ahora van a estar sobreexpresados esos oncogenes no sé si se entendió la diferencia pero bueno estos MIRNAS pues son RNAs son muy clas de RNAs que se pegan a los genes o a los mensajeros perdón si no entendí bien o sea los MIRNAS son protoncogenes pero de RNA no los MIRNAS son moléculas de RNA que regulan a oncogenes o a genes supresores de tumores o a muchos otros genes dependiendo de que genes los pueden regular hay genes del desarrollo embrionario que están regulados a través de MIRNAS por ejemplo o sea estos MIRNAS son moléculas de RNA que están codificados en una parte del genoma y que regulan pueden regular la expresión de otros genes entonces ya sea que regulen supresores de tumores o oncogenes pues vamos a tener problemas si están sobreexpresados o si están disminuidos o sea si lo normal era que regularan a un gen supresor de tumor de forma negativa y ahora tenemos sobreexpresión de un MIRNA específico contra un gen tumor supresor específico si está sobreexpresado pues lo va lo va a inactivar y al revés si hay otro tipo de MIRNA específico para un oncogen y ahora tenemos la pérdida de ese MIRNA que regulaba normalmente ese oncogen pues ahora se va a sobreexpresar ese oncogen ah ok ya lo entendí perdón me revolví en la última parte no no se queden con dudas entonces dicen cáncer son tejido y tumores específicos por ejemplo aquí hay un un tipo de MIRNA es el MIR155 y ese pues está altamente expresado en leucemias y en linfomas y está disminuido en tumores endómetros pues depende de en qué tejido es que tenemos también diferente alteración pero nada es que se acuerden que entonces existen MIRNA que también pueden estar alterados en el cáncer y bueno decíamos entonces que hay genes que tienen que estar mutados para que se vaya desarrollando el cáncer y en un 10% de los casos de los pacientes que tengan cáncer pues vamos a encontrar que es hereditario y en general varias de las enfermedades que son de cáncer hereditario van a transmitirse de forma autosómica dominante entonces aquí tenemos algunos ejemplos por ejemplo el cáncer de colon hereditario no polipósico o síndrome de Lynch vean ustedes la incidencia que es súper frecuente es uno en 200 a uno en 1000 o sea una en 200 personas podría tener una mutación en alguno de estos genes y ocasionar cáncer de colon hereditario de hecho si ustedes ven a algún paciente con cáncer de colon pues sería bueno hacer el estudio para ver si tenía alguna mutación en alguno de estos genes son genes que tienen que ver con la reparación de microsatélites son estos que están aquí están en diferentes cromosomas por eso están aquí las localizaciones para cáncer de mama y ovario hereditario pues también es frecuente es uno en 500 a uno en 2500 la incidencia de mutaciones en estos genes verde sea uno y verde sea dos perdón doctor tengo una duda es que bueno yo había leído que en el caso del retinoblastoma era recesivo y decían que normalmente los cánceres eran recesivos justamente aplicaba la parte multifactorial y los de 5% que si eran el de mama y el de próstata en el caso de hombres eran dominantes bien no en este caso esto estamos viendo aquí son dominantes y retinoblastoma es dominante ahorita vamos a ver retinoblastoma en específico pero aquí heredamos una mutación y patogénica y esa persona va a desarrollar retinoblastoma desde niño o sea desde que nace ya va a tener el retinoblastoma pero esa célula del retinoblastoma ganó una segunda mutación o sea la segunda mutación va a ser en el otro alelo ahorita lo vamos a volver a explicar que es lo del doble golpe entonces a lo mejor para que se desarrollara el cáncer pues si necesitamos que se pierdan los dos alelos pero como tal la enfermedad se va a comportar como autosómica dominante o sea ya va a venir esta primera mutación ¿sí? no sé si me expliqué Sí doctor Bien y bueno así para todos estos por ejemplo neoplasia endocrina múltiple tipo 1 que es el gen MEN1 neoplasia endocrina múltiple tipo 2 que es el gen RED poliposis adenomatosa familiar que es el gen APC síndrome de PETEN y amartomas que es este gen que se llama PETEN que es este gen que se llama BHL y retinoblastoma pero bueno aquí están las incidencias vean algunos no son tan frecuentes pero aún así pues si hay muchos casos pero pues vean tan solo de cáncer de mama y de cáncer de colon hereditario no polipósico o síndrome de Lynch vean la frecuencia es bastante alta y bueno aquí hay más pero estos son unos que tienen predisposición genética de salud al cáncer aquí está esclerosis tuberosa que son los genes TCC1 y TCC2 el melanoma familiar CDKN2A y CDK4 neurofirmatosis tipo 1 que es NF1 que ya habíamos visto por la frecuencia neurofirmatosis tipo 2 NF2 para ganglioma familiar me parece que son 4 genes poliposis juvenil SMAT4 o BMP R1A el síndrome de Bedwick-Wiedemann que es por impronta creo que sí lo mencionamos el síndrome de Birchhoff-Dubé el síndrome de Gordling síndrome de Lifraumeni síndrome de Peus-Jeggers y tumor de WIMS familiar todas estas se van a comportar como autosómicas dominantes así como habíamos visto estas y estas y vamos a tener otros que se van a comportar con herencia autosómica recesiva pues de los que se comportan con herencia autosómica recesiva tenemos anemia de Fancondi ataxia el síndrome de Bloom un síndrome que se llama Shedia-Higashi el síndrome de Ruth-Montomson síndrome de Werner y geroderma pigmentoso digo de los que vimos aquí ahorita vamos a ver ataxia de la angiectasia y no sé si se acuerdan del geroderma pigmentoso XPA XPC eran diferentes proteínas que tenían que ver con reparación del DNA pero bueno estos se comportan con herencia autosómica recesiva entonces para que se presente alguna de estas pues tendríamos dos mutaciones en un mismo gen y en los dos diferentes alelos los papás serían portadores y y los hijos creen las dos mutaciones de ambos padres pues estarían afectados a diferencia de todas estas que con una mutación pues ya tenemos la predisposición muy fuerte al cáncer y es por eso que también vamos a ver ahorita cáncer de mamá y cáncer de colon bien y entonces habíamos dicho lo de la hipótesis de doble golpe ¿no? o de dos hits o hipótesis de Knudson que bueno ya no es hipótesis sino si está demostrado ¿no? lo propuso Knudson en 1971 y se refiere a la pérdida de heterocigosidad ya habíamos visto que era un heterocigoto ¿no? ¿quién me dice? ¿no? dos heterocigotos son este aquellos que tienen bueno tienen dos alelos de forma diferente ajá un alelo que puede ser con una mutación y el otro alelo normal ¿no? o también pueden ser sí dos alelos diferentes cada uno con mutaciones diferentes bien pero entonces heterocigoto tendríamos entonces una mutación en un alelo y el otro alelo tal vez no ¿no? pérdida de heterocigosidad se referiría a que ahora los dos alelos tienen una mutación por eso es la hipótesis de Knudson la de los dos hits y pues vamos a ver el diagnóstico de retinoblastoma en el caso de retinoblastoma pues es un tumor muy maligno y es bastante frecuente y pues es en células de la retina el retinoblastoma pues representa el 4% de las enfermedades malignas en niños es el tumor intraocular primario más frecuente y pues la incidencia es de uno en 5 mil más o menos hay 20 mil casos nuevos de forma anual y hay dos dos tipos de retinoblastoma estoma uno que vamos a decir que es hereditario y otro que va a ser esporádico el hereditario se permanece constante alrededor del mundo porque justamente pues es por mutaciones y el esporádico pues va a ser más común en regiones pobres tropicales y subtropicales no se sabe muy bien pero pues puede ser que tenga que ver con infecciones virales como el papiloma virus o con la dieta por deficiencias de algunas vitaminas ¿no? entonces dos tercios de los casos son unilaterales y un tercio es bilateral cuando son bilaterales y cuando hay casos familiares o sea que el padre tuvo retinoblastoma y el hijo tuvo retinoblastoma pues lo más probable es que se trate de una mutación germinal ¿qué quiere decir una mutación germinal? en este caso hablaba de la parte de ay ¿cómo se llama? se me fue la palabra de ay sí vamos a distinguir entonces mutaciones esquemáticas y mutaciones germinales cuando hablamos de cáncer pues se supone que puede ser una célula reproductiva como un óvulo o un espermatozoide bueno hay una mutación en estos tipos de células bueno a eso se le llamaría una mutación germinal sí pero también cuando una persona ya heredó una mutación germinal o sea si venía en el óvulo o en el espermatozoide entonces esa persona en todas sus células va a tener esa mutación entonces cuando encontramos así una mutación que está presente en todas las células le decimos que es una mutación germinal y una mutación somática cuando es propia del tumor en este caso que estamos viendo ahorita lo de cáncer pues diríamos bueno una mutación somática sería propia del tumor y una mutación germinal la tendría no nada más en el tumor sino la tendría en sangre o en cualquier otro tejido pero sí viene desde desde el óvulo o el espermatozoide esa mutación o sea fue hereditaria sí se entendió la diferencia porque vamos a ver varias cosas así sí 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 bueno entonces aquí por ejemplo tenemos un niño que tiene un retinoblastoma pero el retinoblastoma es bilateral o sea está en los dos ojos entonces lo más probable es que sea una mutación germinal porque qué casualidad que le dio en un ojo y que también le dio en el otro ojo entonces quiere decir que todas sus células pudieran tener esa mutación germinal o sea está presente en todas las células en cambio por ejemplo en un caso que sea nada más unilateral que nada más ocurrió en un ojo pues lo más probable es que tal vez sea somático la mutación ocurrió nada más en ese ojo o en esa célula de esa retina ¿sí? y si son casos familiares pues también o sea el hecho de que le haya dado a más de un miembro de la familia pues es mucho más probable que haya por ahí una mutación germinal que se está segregando en esa familia ¿sí? bien nos dice mutaciones germinales presentan un mayor riesgo para el desarrollo de tumores no oculares pues no nada más en el ojo sino alguien que ya tenga mutación en el género B1 puede desarrollar otros tumores dice 6 al 10% pues va a haber antecedentes heredofamiliares entonces igual no todos los casos van a ser hereditarios nada más los de mutación germinal pues sí van a poder ser hereditarios pues lo normalmente es que el diagnóstico se haga a los 3 a los 5 años en el 90% de los casos pero pues desde la revisión del fondo de ojo a los 2 o 3 meses se puede diagnosticar ¿no? de hecho se recomienda revisión de fondo de ojo 2 a 3 meses en los primeros 3 años ¿no? sobre todo si alguien ya sabemos que está en riesgo por tener una mutación germinal y lo del fondo de ojo pues se ve justamente la leucocoria ¿no? ah bien la leucocoria entonces en el 60% y se correlaciona ya con enfermedad avanzada aunque no se note pues ya ya aquí hay una enfermedad avanzada estrabismo en el 20% ese tumor pequeño en la fobia o fluido subretiniano que disminuye la agudeza visual se correlaciona con un mejor pronóstico signos atípicos pues laucoma opacidad corneal disminución de la relación arteria-vena hemorragia vitrea inflamación orbitaria pues no de mal pronóstico entonces la mayoría de los casos van a ser unilaterales algunos casos van a ser bilaterales y por ahí hay unos casos descritos que son trilaterales que es la suma de los dos ojos bilateral y en la glánula pineal está entonces descrito lo del modelo del doble golpe que se altera la función de los dos alelos del gen RB1 entonces dijimos casos hereditarios y casos no hereditarios en los casos no hereditarios pues la mutación va a ocurrir ya sea en una célula germinal o también somática y después en una mutación somática esto ocurre en el 90% y pues van a ser unilaterales y en los casos de se comportan como hereditarios o autosómicas dominantes pues aquí una persona ya heredó una mutación en el gen RB1 va a ser heterocigota pero va a tener esta predisposición para una segunda mutación y si se analizará por ejemplo ah porque bueno el tratamiento del retinolastoma pues es la enucleación ¿no? se extrae por completo el ojo se manda patología y pues ahí veríamos que que no nada más estaba presentando ese tumor localizado sino que tenía múltiples focos de de retinolastoma y esto ocurre en ambos ojos por eso cuando es bilateral pues es más rural ex hereditario ya todas las células traen la primera mutación de RB1 hasta aquí vamos bien si doctor si doctor bueno alguna duda de retinolastoma no entonces nada más acuérdense que la mutación está en el gen RB1 y pues también en todo paciente con retinolastoma pues hay que buscar si no es hereditario ¿no? hay que hay que hacer la secuenciación del gen RB1 para ver si no era algo hereditario porque si no esa persona aunque se le dé tratamiento y todo y y sobreviva pues va a tener riesgo de transmitir esa mutación a su descendencia y también los papás a lo mejor pueden tener la mutación bien entonces decimos que el cáncer va a ser en general el tipo de herencia ¿cuál va a ser? me dijo que era dominante perdón no sé quién interrumpí sí no no está bien no más bien el cáncer vamos a decir que es multifactorial entonces el tipo de herencia de cáncer es multifactorial pero en un porcentaje que dijimos que va hasta el 10% vamos a decir que si va a ser un síndrome de cáncer familiar y ya los síndromes de cáncer familiar en general sí van a ser autosómicos dominantes pero el cáncer en general multifactorial nada más los síndromes de cáncer familiar o síndromes de cáncer hereditario van a ser los que van a ser autosómicos dominantes ¿sí? bien entonces de los síndromes de cáncer familiar pues vamos a observar varios casos de cáncer en la familia entonces el abuelo tuvo cáncer el tío tiene cáncer y así y en general pues puede ser el mismo tipo de cáncer o cánceres que están relacionados por ejemplo para BRCA1 y BRCA2 cáncer de mama y cáncer de ovario están relacionados pues puede ser que a la abuela le dio cáncer de mama y a la tía le dio cáncer de ovario y esos entran dentro del mismo síndrome de cáncer familiar porque son cánceres relacionados están relacionados con BRCA1 o BRCA2 luego y se aparecen en cada generación y aparecen en cada generación porque es autosómica dominante ocurren a edades tempranas pues por ejemplo cáncer de mama a alguien que le dé a los 80 años puede ser que sea más multifactorial a que si a una mujer le da a los 25 años eso quiere decir que que había más factores genéticos ¿no? y probablemente se trate de un síndrome de cáncer familiar entonces si ocurre etapas tempranas hay que hacer el estudio genético cuando afecta a órganos pares puede observarse en formas bilaterales así como vimos ahorita en retinolastoma que dio en un ojo y también en el otro ojo cuando es bilateral pues puede ser que sea una mutación germinal o sea de cáncer hereditario o individuos con más de un tumor primario una persona que le dio un tumor en algún órgano y luego le dio otro tumor en otro órgano pero que no no fue por metástasis sino que los dos eran tumores primarios pues tiene mucha predisposición a desarrollar cáncer entonces lo más probable es que tenga una mutación germinal entonces cáncer de mama pues es muy frecuente es el cáncer maligno más común en mujeres y que tan frecuente es pues es una en ocho mujeres en general en México es una en ocho mujeres entonces es bastante frecuente y bueno aquí hay unas algunas tasas en Estados Unidos dice ciento ochenta mil casos nuevos al año cuarenta y tres mil muertes al año mil casos en hombres al año y bueno entonces la la herencia vamos a decir que es multifactorial para cáncer de mama sin embargo en un porcentaje del diez al veinte por ciento de los pacientes con cáncer de mama tienen un familiar de primer o de segundo grado afectado entonces en esos casos pues es probable que ocurra o que se esté segregando una mutación en algunos de estos genes ¿no? por ejemplo los de BRCA1 o BRCA2 serían los más frecuentes y cuando alguien tiene una mutación en alguno de estos dos genes pues tiene un riesgo de desarrollar cáncer de mama pues muy importante ¿no? 60 a 85 por ciento y es dependiente de la edad hay otro ejemplo por ejemplo aquí este que se llama CHEC2 que también da un síndrome de cáncer de mama familiar para BRCA1 pues han sido descritos más de 500 mutaciones diferentes para BRCA2 más de 300 mutaciones diferentes están en diferentes cromosomas cromosoma 17 y cromosoma 13 entonces dice factores identificados con mutaciones en BRCA1 y BRCA2 un establecimiento de cáncer de mama temprano ya dijimos si es a los 30 años pues sería algo temprano la ocurrencia de cáncer de mama y ovario en la misma mujer pues eso es factor de riesgo para tener una mutación en estos genes una historia familiar de alguien hombre masculino con cáncer de mama pues también puede ser sugestivo de mutaciones en estos genes y bueno es importante porque cuando se encuentra una mutación en alguno de estos genes pues ya se puede hacer prevención ya sea mastografía screening anual está realizando cada año que no cura el cáncer o personas que se someten a mastectomía profiláctica o ferectomía profiláctica después de la paridad satisfecha o incluso medicamentos como el tamoxifeno de forma profiláctica para disminuir los niveles hormonales y esto pues ayuda a los tumores que son hormonodependientes bueno esta gráfica está vieja es del 2003 pero aquí tenemos el porcentaje de los genes que están asociados con cáncer de mama 20% bresia 1 20% bresia 2 5% check 2 1 o menos por ciento para TP53 y pues todavía muchos genes que no no se conocen su riesgo bien bueno se entendió pues la diferencia entonces entre cáncer de mama que sea multifactorial y el que es por cáncer de mama familiar aquí más bien mi duda es en el caso o sea por ejemplo mencionan que el cáncer de mama independientemente si es familiar o multifactorial es este pues el más dominante en mujeres en este caso es importante diferenciar uno de otro o bueno no no como tal esa pregunta sino más bien es más dominante en el asunto de lo familiar o en o en el multifactorial no puede ser igual de ¿vas a te refieres a maligno? sí eso no de malignidad es igual o sea tanto el cáncer de mama familiar como como el otro que digamos que es multifactorial pues pueden presentarse de diferentes formas y tener diferentes grados de malignidad y dependiendo del estadio pues ya vamos viendo si hay un estadio más avanzado pues cada vez va a avanzar más porque va a ser cada vez más maligno va ganando mutaciones no más bien digamos que siempre hay que buscar que no se trate de un cáncer de mama familiar entonces siempre que veamos una paciente o cualquier paciente no nada más para cáncer de mama sino para cualquier tipo de cáncer ya dijimos puede ser una condición genética hay que hacer un árbol genealógico de tres generaciones o o al menos preguntar intencionadamente les comentaba yo la otra vez que uno pregunta por los antecedentes cerebrofamiliares y les pregunta bueno y ustedes tienen tenido familiares enfermos de algo y ya les dicen que no pero entonces ya preguntan intencionadamente ah bueno sus abuelos viven sus abuelos maternos viven no pues que no los abuelos paternos viven nada más el abuelo paterno y pues resulta que los otros pues fallecieron y fallecieron por un tipo de cáncer entonces hay que preguntar intencionalmente y sobre todo si se puede detectar bueno porque a veces saben que fallecieron de cáncer pero no saben de qué entonces si se puede investigar qué cáncer fue incluso si por ejemplo el papá o la mamá fueron los que tuvieron cáncer si se mandó a patología pues a ver con mayor detalle qué tipo de cáncer fue pero bueno entonces nosotros vemos a un paciente que tuvo que tiene o tuvo cáncer entonces buscamos en tres generaciones arriba quién más tuvo cáncer y hacemos la relación si esos cánceres están relacionados con algún síndrome de cáncer familiar pues uno de los frecuentes pues es este de cáncer de mamá entonces por ejemplo si nosotros vemos una paciente con cáncer de mamá hay que ver a qué edad le dio si le dio antes de los 40 años digamos que está joven hay más riesgo de que sea algo hereditario o sea de que hubiera una mutación muy predisponente para cáncer si ya le dio después de los 40 o si le dio a los 50 o a los 60 bueno puede ser que sea más probable que sea multifactorial si ya hay varios familiares afectados con cáncer de mamá pues hay que hacer el estudio molecular y también si alguien quiere conocer el riesgo y tiene el cáncer pues se hace el estudio se secuencian al menos estos dos genes aunque en realidad pues ya se hace un panel mucho más grande son cerca de 20 y tantos genes relacionados con cáncer de mamá y ovario entonces se hace ese panel se secuencian esos genes y se busca la mutación ya si se encuentra una mutación patogénica en esa persona ya se puede buscar esa mutación en los demás familiares que quisieran saber su riesgo de desarrollar el cáncer y es que a veces es muy frecuente o sea son varios familiares afectados la mamá tuvo cáncer la tía tuvo cáncer la abuela tuvo cáncer una hija tuvo cáncer entonces ahí ya se busca en todas las que quisieran saber que ya sean mayores de edad si tienen el riesgo de desarrollar el cáncer como buscando ya nada más esa mutación que se está segregando en la familia aunque salga negativo no quiere decir que no van a tener riesgo siempre existe el riesgo pues es algo multifactorial pero ya no van a tener este riesgo que llega a ser hasta el del 80 85% para el cáncer de mama ¿sí? ¿se entendió? pues el 90% de los casos va a ser multifactorial y nada más un porcentaje bajo va a ser cáncer familiar pero pues podemos disminuir ese riesgo ¿no? si hacemos el estudio molecular para buscar las mutaciones el estudio molecular indicado sería la secuenciación de estos dos genes y de los demás genes que se puedan incluir ¿y doctor? bueno y entonces así como está el cáncer de mama pues está también el cáncer de colon hereditario lo diferencian entre el polipósico ahorita lo vamos a ver y el no polipósico el no polipósico también se conoce como síndrome de Lynch el que es hereditario aquí el que es hereditario digamos que igual el cáncer de colon pues la gran mayoría va a ser multifactorial pero un porcentaje por ejemplo el 1 al 3% de todos los cánceres de colon pues va a ser autosómico dominante por una mutación en alguno de los genes que ocasionan síndrome de Lynch entonces aquí es autosómico dominante y va a haber un riesgo incrementado para cáncer de colon y otros tipos de cáncer va a haber inestabilidad en microsatélites porque justamente los genes que están involucrados en el síndrome de Lynch pues tienen que ver con reparación de los microsatélites la prevalencia es de 1 al 3% de todos los cánceres de colon y en 0.8 al 1.4% de todos los cánceres de endometrio y por ejemplo aquí mutaciones en estos genes y aparte alguien que fuma pues va a incrementar su riesgo de cáncer colorectal pues por ejemplo el riesgo de cáncer de colon en la población en general es del 5.5% el 5.5% de todas las personas va a presentar cáncer de colon pero cuando alguien tiene alguna mutación que tiene esto de síndrome de Lynch pues su riesgo va a ser hasta el 80% a los 44 años de hecho pues uno de los tratamientos profilácticos es igual es quitar el colon sobre todo si ya ocurrió un tumor o sea el riesgo de que vuelva a ocurrir otro tumor pues también es muy alto de endometrio por ejemplo si el riesgo a los 46 años será del 2.7% aquí es del 20 al 60% para estómago pues también hay un riesgo incrementado para ovario para tracto hepatobiliar tracto urinario intestino delgado y sistema nervioso central pero bueno el principal pues es cáncer de colon y cáncer de endometrio aquí hay unos criterios que pues nos pueden indicar para síndrome de Lynch síndrome de Lynch también se conoce como cáncer de colon no polipósico hereditario desde tres o más familiares uno de primer grado otros dos con cánceres relacionados a este síndrome de Lynch que son estos cánceres que vimos colon endometrio estómago ovario tracto hepatobiliar urinario intestino delgado y sistema nervioso central dos generaciones afectadas sucesivas también nos hace sospechar en síndrome de Lynch y uno o más de estos cánceres antes de los 50 años también se sospecha de síndrome de Lynch hay unas variantes que se asocian sí el cáncer de colon pero aparte otras cosas por ejemplo aquí unoplasia sebáceas en la piel o que la tocan tomas y ya se llama síndrome de muy torre o por ejemplo tumores en sistema nervioso central y además cáncer de colon a síndrome de Durkot ya habíamos visto que eran los microsatéritas no sé si alguien se acuerda eran las partes de bueno recuerdo que eran las partes del DNA que justamente o sea tenían como como la señal de de que estaban presentes ahí y que esos podían ir desapareciendo o saliendo o regresando creo más o menos estos microsatélites los habíamos visto cuando vimos pruebas de paternidad ¿se acuerdan? en las pruebas de paternidad pues evaluábamos el tamaño de los microsatélites entonces por ejemplo aquí hay un microsatélite que es nada más de de dos pares de bases aquí GT GT así varias veces y aquí hay seis repetidos y ese es un microsatélite en este caso en el otro puede haber aquí siete repetidos ¿no? entonces se pueden ganar o disminuir esos repetidos hay genes que controlan que se mantenga el mismo número de repetidos ¿no? cuando vimos también las enfermedades por expansión de repetidos pues eran microsatélites ¿no? y decíamos cuando ya hay muchos microsatélites muchos repetidos en algunas condiciones ya se volvía inestable y aumentaban todavía más los repetidos de una generación a otra ¿no? o entre las mismas células unas iban a tener más microsatélites que otras entonces estos genes que están involucrados aquí que son MLH1 MSH2 MSH6 o PMS2 pues están involucrados justamente en la reparación de estos microsatélites unos se encargan de identificar el daño y otros en reparar y pues están mutados en esos casos de síndrome de Lynch digamos que el más frecuente sería MLH1 y aquí pues el manejo la colonoscopía regular con la remoción de todas las lesiones precancerosas en algunos casos se va a preferir la colectomía total con la anastomosis iliorrectal y pues examinaciones frecuentes no pélvicas biopsias de endometrio antígeno carcinombrinario 125 que son marcadores de cáncer bueno es este síndrome de Lynch que son por reparación de microsatélites y hay otro que bueno este se conoce como no polipósico que es el síndrome de Lynch y otro que se conoce como poliposis o por el gen que se llama APC por poliposis adenomatosa familiar APC pues aquí vamos a encontrar que entre los 7 y los 36 años pues hay muchos pólipos ¿no? 100 o más pólipos puede ser que haya menos de 100 pólipos pero un familiar afectado y pues eso ya es sugestivo aquí también puede haber hipertrofia del epitelio pigmentado de la retina también hay variantes también está Percot que son aquí pólipos síndrome digo y tumores de sistema nervioso central o el síndrome de Garnier que son los pólipos adenomatosos en colon y además osteomas en el cráneo o en la mandíbula y pues la cantidad de pólipos es más de 100 fácilmente se presenta ¿no? la prevalencia es de 2 a 3 en 100.000 y y el gen que está mutado pues es APC tiene que ver con la lesión celular y promueve la degradación de beta-catenina hay que hacer evaluaciones oftalmológicas colonoscopías regular colectomía cuando ya haya 20 a 30 adenomas en la gran antiinflamatoria un estereo 2 para disminuir un poco la inflamación el gen APC esto implica en muchos bueno en muchas funciones pero una de ellas pues es controlar la correcta segregación de los cromosomas si tuviéramos una mutación APC causa también inestabilidad cromosómica porque puede ser que los cromosomas no no se separen adecuadamente ven aquí un esquema del gen APC y su dominio de unión con beta-catenina lo normal es que ya o bueno que se genere una mutación y va a ocurrir una segunda mutación en el otro alelo y eso pues ya va a ser lo que ocasiona el cáncer de hecho aquí está esta vía de inestabilidad cromosómica para cáncer colorrectal aquí tenemos la mucosa normal que les digo si tiene un alto índice de proliferación la mucosa pues las células se van recambiando constantemente pero si ya tenemos una mutación en el gen APC puede ser que ganemos una segunda mutación otra mutación ahora en otro gen por ejemplo en COX2 empieza un adenoma temprano mutación en Carras se va agregando o se deleta también puede ser que haya una delección de algún cromosoma y se lleve un gen importante supresor de tumor y pues vamos ganando todavía más mutaciones después sigue el adenoma intermedio el adenoma tardío con mayor mutación y hacemos la P53 y ahora ya le vamos a llamar carcinoma y pues le ponen signos de interrogación pero pues puede ser esto la telomerasa y ahora ya tiene capacidad de metástasis entonces la suma de esas mutaciones ya está descrita ¿no? por ejemplo si nosotros analizamos un cáncer colorectal y hacemos secuenciación masiva para ver todas las mutaciones que tenga ese tumor pues encontraríamos tal vez todas estas mutaciones la de P53 la de Carras la de APC si lo si tomamos el pólipo en un estadio muy temprano pues a lo mejor nada más vemos la mutación de APC y si a esta persona le tomamos una muestra de sangre pues a lo mejor nada más veríamos la mutación de APC que sería la mutación germinal que está predisponiendo a todo esto ¿se entendió esto? Sí doctor Sí es lo mismo que habíamos visto que se van ganando mutaciones y entonces se va haciendo más maligno ¿no? pero se puede demostrar o sea en patología se encuentra en cierto estadio se secuencia y encontramos las mutaciones y pues ¿dónde están? ¿dónde ocurre el problema aquí en los pólipos? pues son lesiones premalignas o sea esto está representando una cripta de bueno las criptas que están en la mucosa del intestino en este caso pues del colon y podemos ver estas células que son las que son cilíndricas y que tienen los cilios células cilias en la mucosa pero en las criptas adentro hay células madre y son las células madre las que están proliferando para ir recambiando toda la mucosa ¿no? las células madre tienen estas capacidades de dividirse creo que sí ya lo habíamos visto ¿no? se puede dividir una célula madre en dos células madre sería una división simétrica o una célula madre en una célula madre y otra célula hija que sea ya una célula diferenciada o que una célula madre se diferencia hacia dos en este caso así va creciendo el epítelio va creciendo hacia arriba en estas criptas pero pues las células madres son las que están aquí ya el hecho que las células madre se descontrolen pues va a generar que se forme el pólipo que van a proliferar estas células madre y van a salir de esos nichos y pues van a proliferar tanto que van a formar un pólipo y ya pues esa es una lesión premaligna bueno dudas de APC APC es poliposis adenomatosa familiar una mutación patogénica en este gen pues nos va a condicionar al desarrollo de cáncer ¿en qué probabilidad? pues casi del 80% sí doctor bien y vamos a ver otro diagnóstico nada más vemos este y ya continuamos la siguiente clase que es el síndrome de Lifraumeni y vamos a ver un caso clínico ¿quién me ayuda a leerlo? Ivette Isles sí doctor paciente masculino de 8 años 6 meses de edad quien a los 2 años 7 meses presenta un tumor del sistema nervioso central diagnosticándose como carcinoma de plexos coroideos recibiendo 4 ciclos de quimioterapia se realiza intervención quirúrgica resecándose del 100% y se aplican 9 ciclos de quimioterapia neoadjuvante reportándose libre del mismo con estudios posteriores y quedando en observación por parte del servicio de oncología a la edad de 4 años presenta lesión cutánea pigmentada la cual se diagnostica como nebo de spitz resecándose quirúrgicamente bien y aquí es el tumor ¿no? sí y también está de favor inicia su padecimiento doctor 15 días previos a su ingreso hospitalario con aumento de volumen de tejidos blandos a nivel del ilíaco izquierdo limitación funcional del miembro pélvico izquierdo dolor a la palpación con marcha claudicante y lateral por imaginología con radiografía simple de pelvis en el ahí me perdí en el ilíaco izquierdo se identifica lesión lítica permeativa y apolillada con bordes mal definidos reacción perióstica discontinua con ruptura de las corticales y la formación ósea del tipo tumoral en la tomografía axial computarizada localización extracompartimental que invade partes blandas con una clasificación de N-King 3 intacto moral muestran aduelos metastásicos en lóbulos pulmonares la biopsia para aspiración con aguja fina reporta células malignas y formación de osteoide diagnóstica nocesarcoma osteogénico de ilíaco izquierdo gracias bien entonces este paciente tiene 8 años y pues ya tuvo a los 2 años el tumor de sistema nervioso central que fue maligno y el nebo de Spitz que también es maligno y también tiene esta lesión en el hueso es un osteosarcoma y bueno los 3 son malignos Paola Rivera si si lo continúas los padres del paciente no aceptan tratamiento oncológico ni quirúrgico presentando deterioro progresivo y muerte a los 5 meses de diagnosticado al correlacionar el diagnóstico por clínica e imaginología se reinterroga a los familiares encontrando los siguientes antecedentes abuelo materno de 44 años de edad quien presenta neoplasia de piel melanoma de varios años de evolución y tía materna con osteosarcoma osteoblástico del tercio distal del femur izquierdo a los 15 años de edad gracias y que tipo de herencia entonces podría ser aquí en este árbol genealógico que es el mismo que están describiendo aquí autosómica decisiva perdón es autosómica dominante ¿no? o sea no están poniendo aquí como tal el rellenos los circulitos o los cuadrados porque en realidad fueron condiciones diferentes pero pues es son son tipos de cáncer que están relacionados ¿no? pues aquí el abuelo materno pues tuvo el melanoma que es un tipo de cáncer maligno aquí osteosarcoma de femur derecho la tía lo presentó y pues y pues este niño ¿no? que está presentando el carcinoma de plexos coroideos el nebo de spitz y los osteosarcoma pues es autosómica dominante ¿no? hay una mutación que se está segregando aquí vemos herencia vertical está afectando a hombres y mujeres ¿por qué la mamá no está afectada? la de 28 años pero es que justamente por eso es mi duda que si es dominante ¿por qué la mamá no le está afectando también? ¿no sería recesiva? ¿quién nos dice? doctor ahí entra lo que había mencionado de los care care takers que del gen dominante es un alelo mutado pero para la expresión fenotípica son los dos a que se suman los dos alelos ¿no? no pero más bien aquí o sea dijimos que cuando tenemos una mutación en algunos de estos genes pues la predisposición es muy alta para desarrollar el cáncer pero pues no llega a ser del 100% entonces esta persona que tiene 28 años todavía tiene riesgo en realidad o sea ya sabríamos que ella es portadora y pues puede presentar el cáncer en cualquier momento ¿no? dijimos que era casi hasta del 80% a cierta edad en este caso pues está en riesgo ¿no? tendría que someterse si no es que ya lo presenta y no sea diagnosticado bien bueno en este caso que vimos diferentes tipos de cáncer y que en este niño pues apareció de forma muy temprana aquí hay una mutación en un gen que se llama TP53 que ya lo vimos que es un gen importante y ocasiona este síndrome que se llama Lifraumin son mutaciones en P53 el riesgo de desarrollar cáncer pues es muy alto incluso en niños y por ejemplo aquí sí para BRCA1 y BRCA2 a lo mejor nos esperaríamos a que alguien quisiera saber si es portador o no de la mutación cuando ya sea mayor de edad en este caso sí está indicado a hacer estudio incluso en niños para ver si son portadores o no de cáncer ¿por qué? porque en ellos pues se puede investigar se puede hacer un escaneo completo para ver que no tengan cáncer y estar haciendo los cuidados adecuados de prevención ¿no? estar monitoreando continuamente porque ustedes saben que el cáncer pues entre más temprano pues es más tratable bueno bien y hasta aquí lo vamos a dejar no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta de momento no doctor ¿alguien? no más bien entonces la próxima clase terminaríamos esto aquí ya nada más quedan pocas diapositivas y déjenme dejarlo compartir no sé si ahí estamos viendo el temario sí doctor sí bien entonces acabaríamos cáncer y ya nada más quedarían dos clases que sería la de diagnóstico prenatal asesoramiento genético y y esto de farmacogenética y farmacogenómica entonces pues revisen lo de diagnóstico prenatal y diagnóstico preimplantación para la próxima clase y ya nada más quedaría otra clase sí doctor muchas gracias doctor en ese caso mi duda es que si acabamos la siguiente semana y son dos clases acabaríamos el martes y el miércoles sería el examen no el examen ustedes me dicen cuándo ah ok tendríamos la próxima semana nada más dos clases o a menos que sí ya quisiéran el examen y ya de una vez y sería el miércoles como ustedes me digan no nos haga ponernos la soga al cuello por favor no pues es que también para que no interfiramos o sea de hecho tenemos que acabar la siguiente semana para no interferir con con ya las nuevas clases que van a empezar a tener entre más tonto terminemos pues mejor para que tengan tiempo para sus otras clases no se preocupe doctor este nosotros si no tenemos tiempo pero la avisamos la avisamos si quieren hasta 100 semanas ya me dicen muy bien bueno entonces nos vemos el lunes muchas gracias que tengan buen día buen día doctor gracias gracias doctor gracias doctor